saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional que se resume en mi pequeño credo de la triada cristiana que dice así yo creo que llave dios es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo todo emana de llave dios mora en un fragmento de la mente de llave dios y luego vuelve a llave dios en absorción al terminar su proceso evolutivo todo lo que sucede sea bueno o malo es bueno para llave dios pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de dios el alma individual se salva por la fe en el dios omnipresente a través del cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma la mente influencia la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir agradecer y alabar a dios en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad la reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros la misericordia de dios es infinita y el perdón de los pecados propios y ajenos es un camino a la liberación se debe amar a dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo ya ve dios creó a todas las cosas con su mente y con su palabra y el señor cristo jesús es la palabra de dios y el señor cristo jesús que es la palabra de dios es el primer ángel creador mientras que la señora santa sofía que es el espíritu santo es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas uno el hombre propone pero dios dispone dos hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer tres hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo y cuatro si fluyes en la dirección de la corriente del río todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río om alabanza gratitud y amor a llave dios yo soy un alma liberada en unión eterna a mi cristo interno individual amén bueno como se darán cuenta en esta variante de mi credo en vez de en vez de hablar de abraxas fanes y sofía hablo de llave jesús y sofía bueno es lo mismo es lo mismo porque en el fondo todo es uno son distintas manifestaciones de la santa triada original de padre hijo y espíritu santo entonces nombre y forma canalizan energías diferentes pero parecidas entonces al fin y al cabo es es lo mismo bien en esta ponencia quería hablar sobre cómo hacerse trinitario y cómo hacer un altar a la santísima trinidad bien como uno se hace trinitario creyendo en la santísima trinidad la santísima trinidad está formada por el padre el hijo y el espíritu santo en mi sistema personal de creencias primero estaba el padre increado y eterno del padre emanó el espíritu santo y a través del espíritu santo el padre emanó al hijo no obstante en el proceso creador el padre ordena la creación y crea a través del hijo y luego nutre de vida al universo a través del espíritu santo entonces en cuando jesús dice bautizarlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es correcto el orden de la trinidad que él establece porque ese es el orden de la trinidad creadora pero en génesis primero está dios que crea el cielo y la tierra después está el espíritu de dios que aletea sobre la superficie de las aguas y después está la palabra de dios porque dios dice hágase la luz y la luz se hizo entonces primero está dios después el espíritu santo y después la palabra de dios entonces ese es el orden de emanación como aparece en génesis pero en el proceso creador primero interfiere el padre luego el hijo y luego el espíritu santo por eso jesús nombra esta procesión de las entidades divinas pero para mí el espíritu santo se introduce en el universo a través del hijo pero en realidad es anterior al hijo por eso jesús dice todo pecado contra el hijo del hombre será perdonado pero el pecado contra el espíritu santo no recibirá perdón claro porque el espíritu santo en realidad es anterior a dios hijo o sea en mi sistema es así no voy a basarme en la teología católica sino que en mi teología esotérica personal entonces este pequeño credo de la tríada cristiana lo voy a poner en la caja de comentarios de este vídeo para que se lo puedan copiar así lo pueden rezar todas las veces que quieran y ahí está mi sistema completo muy resumido pero está mi sistema completo no la parte más importante el núcleo duro de mi doctrina personal todo lo demás aunque bueno es algo que se puede añadir a esto por ejemplo los siete principios herméticos los siete aspectos de dios los siete rayos en libros que recomiendo leer para iniciarse en el esoterismo 1 el equivalión 2 metafísica 4 en 1 3 el libro en la clavícula del hechicero o el gran libro de san cipriano entonces libro 1 el equivalión libro 2 metafísica 4 en 1 libro 3 el libro en la clavícula del hechicero o el gran libro de san cipriano son tres libros en ninguno de estos tres libros van a encontrar este pequeño credo de la tríada cristiana porque esto es de mi sistema personal pero digamos que acá está lo más importante entonces bueno cómo debe ser un altar a la santísima trinidad primero que para ser devoto de la santísima trinidad alcanza con creer en ella pero y además rezarle con esta oración o con otras oraciones por ejemplo gloria patria también es bueno pero yo lo hago distinto no porque el gloria la gente dice gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como ha sido en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pero yo no lo digo así yo digo gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo gloria al padre como ha sido en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entonces yo lo hago así yo lo hago distinto a como lo hacen los demás porque en realidad para mí el hijo y el espíritu santo aunque son anteriores a la creación al tiempo y al espacio como nosotros lo entendemos emanan del padre y sólo el padre es sin creado y eterno todo viene del padre por emanación y todo vuelve al padre en absorción entonces sólo el padre es sin creado y eterno el hijo y el espíritu santo aunque vivan por muchísimo tiempo por muchos por la duración de muchos eones de tiempo durante la creación desarrollo y muerte de un millón de universos aún así emanan del padre y algún día se van a absorber en el padre como nosotros emanamos del padre y algún día nos vamos a absorber en el padre sólo el padre es sin creado y eterno otro mantra que se puede usar para purificación es este que yo siempre digo no alabanza gratitud y amor a llave dios yo soy un alma liberada en unión eterna a mi cristo interno individual en llave dios está incluido dios padre dios hijo y dios espíritu santo es decir llave dios cristo jesús y santa sofía bien llave nunca encarnó en la tierra y sofía tampoco el que encarnó fue jesús de nazaret que yo digo que es una chispa de luz del logos pero si le quieren decir al logos le quieren dar el mismo nombre que jesús de nazaret porque jesús es como una chispa de luz del logos jesús de nazaret es como una chispa de luz del logos que bajó a la tierra para traer la luz del logos a este plano jesús es como más cercano a nosotros pero representa al logos así que se le puede decir logos también a él después a qué astro es equivalente a la santísima trinidad bueno yo no no aplicaría astrología a esto porque la santísima trinidad no es equivalente a un astro la santísima trinidad está por encima de todos los ejércitos de astros pero por atribuirle un astro le podríamos atribuir el astro rey el sol directamente algunos dicen saturno o venus pero no 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 es adecuado para mí este la santísima trinidad está por encima de todos los planetas pero si hubiera que encontrarle una correspondencia sería todo el cielo y la tierra y entre todo el sol el sol como más más importante quién es jesús realmente y qué sigilo debe usar para trabajar con jesús esotéricamente la cruz la cruz latina jesús es una chispa de luz del logos que bajó a la tierra y que representa al logos en él está la plenitud de la divinidad si bien bueno yo pienso que si la divinidad baja literalmente a la tierra la tierra se derrite con la refulgencia espiritual de dios entonces es la plenitud de la divinidad pero de una forma metafórica no literalmente porque si fuera literalmente baja a la tierra y destruye todo pero si es un ser que representa a la plenitud de la divinidad jesús pero la plenitud de la divinidad propiamente dicha no es ni el hijo ni el espíritu santo solo el padre porque dios es uno solo no es una trinidad se manifiesta como una trinidad pero dios es más que eso dios es uno después cómo hacer un altar a la santísima trinidad bueno se puede poner una imagen de dios una imagen de jesús y una imagen del espíritu santo o una imagen que reúna a los tres y después se le pueden prender velas a homerios se puede trabajar esotéricamente con él con la santísima trinidad qué debe haber en el altar y qué no bueno no seamos dogmáticos lo que pasa es que la mayoría de las personas que se quieren iniciar en el esoterismo dice qué se debe hacer y qué no para mí no hay un se debe o no se debe uno va descubriendo por ensayo, error y acierto qué es lo que más le gusta a uno y qué es lo que más le funciona a uno pero tienen que abandonar ese pensamiento dogmático de esto se debe o esto no se debe esto corresponde o esto no corresponde la propia entidad espiritual te va diciendo entonces uno va probando y cómo diferenciar mi propio pensamiento del pensamiento de la entidad que se está comunicando conmigo si es su propio pensamiento no funciona si es el pensamiento de la entidad va a dar resultado simple además piensen por sí mismos no se apoyen totalmente en la divinidad si ustedes piensan algo digan lo pienso yo no digan Jesús me lo dijo, Dios me lo dijo, el Espíritu Santo me lo dijo mi ángel guardián me lo dijo no me lo dije yo mismo y yo asumo la responsabilidad por mis propias acciones y por mis propios pensamientos después uno dice no si estás lleno del Espíritu Santo no cometes más errores en tu vida vas a cometer errores igual porque sos humano por más que estés lleno de la luz del Espíritu Santo seguís siendo falible porque seguís siendo humano yo sugiero que estudien los siete principios herméticos ahí dice claramente todas las verdades son semi verdades no estamos para ser dogmáticos si quieren ser dogmáticos crean en la Biblia o crean en la Iglesia Católica o crean en la Ciencia hay gente que se pone muy dogmática con las tres cosas con la Biblia, con la Iglesia Católica o con la Ciencia pero en el esoterismo no hay dogmatismos no hay un credo que unifica a todos los esotéricos todos los esotéricos nos contradecimos entre nosotros nunca nos ponemos de acuerdo entre nosotros porque bueno, cada esotérico sigue su propio camino hacia Dios entonces mi camino es válido pero el camino del otro también es válido y puede ser totalmente distinto a mí hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino la verdad completa en este plano de existencia no la tiene nadie el único que tiene la verdad completa es Dios estamos de este lado del velo el esotérico se eleva un poco por encima de la masa a nivel espiritual pero es falible porque es humano en definitiva entonces bueno este pequeño credo de la triada cristiana resume mi creencia sobre la santa triada acá en un aspecto más cristiano es cristianismo esotérico es mi versión personal de cristianismo esotérico entonces con la santísima trinidad que entidades pueden haber en el altar y que entidades no deben estar en el altar no hay entidades que no deban estar en el altar porque todas son creación de Dios Jesús la muerte y el diablo pueden estar si los dioses griegos pueden estar Zeus Apolo y Atenea pueden estar si también pueden estar están abajo de la santísima trinidad puede estar por ejemplo Shiva Brahma Brahma Vishnu Shiva pueden estar también pueden estar están por debajo de la santa triada en mi esquema personal son los tres eones pleromáticos más elevados Brahma Vishnu y Shiva pero la triada hindú está por debajo de la triada cristiana o de la triada cristiana interna o cristiana esotérica formada por Yahvé, Jesús y el Espíritu Santo Yahvé, Jesús y Sofía Brahma, Vishnu y Shiva están abajo o sea todos están abajo así que todos pueden estar espíritus de muertos espíritus de ángeles espíritus de demonios espíritus de espíritus elementales de la naturaleza espíritus desencarnados santos de la religión cristiana santos de la religión budista santos de la religión hindú maestros de yoga todos están abajo de la santa triada todos están abajo de la santísima trinidad antiguamente a la santísima trinidad no se le decía santísima trinidad se le decía santa triada la palabra trinidad se intentó después y ni siquiera está en la biblia entonces todo está abajo de la santa triada o santísima trinidad y todos trabajan para Dios directamente o indirectamente lo quieran o no y yo sugiero hacer todas las invocaciones en el nombre del Cristo interno llamado respetuoso pedido respetuoso despedida respetuosa entonces así es como uno se hace un devoto esotérico de la santísima trinidad y este y bueno va elevando su conciencia gradualmente a través de la oración y de la meditación este credo los puede ayudar mucho a ser verdaderos devotos de la santísima trinidad pero devotos esotéricos con una comprensión profunda donde hay reencarnación donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por medio de la fe en la chispa divina interior donde podemos trabajar todas las energías porque todas las energías están por debajo de la santísima trinidad pero existen donde uno es consciente de su Cristo interno y uno se empodera a sí mismo no le tiene que pagar diezmo a ninguna iglesia en todo caso te pagas el diezmo a vos mismo porque vos sos tu propio maestro no estás abajo de ningún otro maestro somos adoradores de llave de Dios y discípulos de Cristo Jesús llenos del Espíritu Santo no estamos abajo de nadie solamente estamos abajo de Dios solo nos ponemos de rodillas ante Dios entonces bueno podemos trabajar con todo tipo de entidad espiritual y el conocimiento esotérico básico está en esos libros que les acabo de decir el Kivalión el Metafísica 4 en 1 y la Clavícula del Hechicero con esos tres libros tienen toda la información el resto es leer esos libros y después meditar y encontrar tu propia verdad en tu interior y dejen todo dogmatismo pero la Biblia dice el Corán dice el Bhagavad Gita dice el Dhammapada dice el Shrimad Bhagavatam dice los textos gnósticos dicen y a mí qué me importa lo que importa es lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mí y qué puso en mí este credo este pequeño credo de la Santa Tríada que es un resumen de todo mi sistema y a partir de ahí todo lo que se agrega es bienvenido con imágenes o sin imágenes con imágenes o sin imágenes con altar o sin altar Jesús representa al Cristo interno individual pero si uno ya tiene conciencia del Cristo interno individual puede trabajar con Krishna con Buda con Jesús con todos son espíritus al fin y al cabo y el Cristo interno es el primogénito de la creación dentro de nosotros y en el nombre del Cristo interno podemos atravesar todos los planos de existencia de luz de fuego y de oscuridad sattva rajas y tamas todo es uno lo importante es entender eso que en el fondo todo es uno y todo es Dios o como dice aquí Yahvé Dios es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo todo emana de Yahvé Dios mora en un fragmento de la mente de Yahvé Dios y luego vuelve a Yahvé Dios en absorción al terminar su proceso evolutivo todo una declaración de fe la clave es pensar por uno mismo lo que pasa es que la gente está acostumbrada seguir un líder seguir un libro o seguir un maestro y considera que no es válido pensar por uno mismo pero pensar por uno mismo es lo que más te va a servir en la vida seas espiritual o seas material seas espiritualista o seas materialista así que bueno no es necesaria más información que la que uno canaliza a través de su Cristo interno individual por supuesto pueden leer todos los libros que quieran pero leer el Kivalión te abre la mente porque te hace darte cuenta que vos mismo estás en Dios y que Dios está en ti mismo y te enseña a cómo pensar por ti mismo aplicando los siete principios herméticos principios herméticos no son principios éticos la ética no tiene que ver nada con esto ni tampoco la antiética los principios herméticos te explican cómo funciona la naturaleza no te explican lo que vos tenés que hacer o lo que no tenés que hacer eso lo decidís vos mismo bajo tu propia libertad y responsabilidad tenemos que aferrarnos a la fe en Dios al uso de la razón y a la práctica de la moral pero eso es más elevado que los siete principios herméticos pero las imágenes canalizan una energía no hay que destruir imágenes Dios no quiere eso de nosotros eso es para las almas de baja evolución que son muy intolerantes con otras expresiones religiosas y artísticas romper imágenes es de salvajes no rompan imágenes hagan imágenes sean constructivos y bueno las imágenes se pueden usar para canalizar energía espiritual a través de la invocación de la oración y de la meditación pero también se puede canalizar energía espiritual sin imágenes el altar no es necesario pero también pero se puede usar el altar pero cuando más necesiten de Dios no van a tener altar no van a tener no van a tener velas no van a tener saumerios no van a tener el líquido esotérico no van a tener aceites esenciales no van a tener sus propias preparaciones herborísticas no van a tener nada a su alcance cuando más necesiten a Dios van a estar solos entonces y sin altar y sin herramientas a su alcance entonces se tienen que acostumbrar a que su propio cuerpo sea su templo o más todavía que su propia alma sea su templo entonces en cualquier lugar y en cualquier momento ya tienen que estar acostumbrados a saber orar meditar y decretar a donde quiera que ustedes estén eso es lo que más sirve ¿no? por ejemplo el colectivo no llega para que ustedes lleguen temprano a su lugar de trabajo ahí no pueden ir a su casa prender una vela hacer un ritual frente a un cuadro de la santísima trinidad poner una imagen de Hermes o de Mercurio y decir oh Mercurio rápido mensajero de los dioses del Olimpo llévame rápidamente a mi lugar de trabajo no en el momento tiene que decir en el nombre de Cristo interno invoco a y decir el nombre de la entidad yo te pido que el vehículo que me lleva a mi lugar de trabajo sano y salvo llegue rápidamente y bueno y ahí ocurre el milagro ¿no? un colectivo que iba por un lugar o un autobús que iba por un lugar o un camión que iba por un lugar cambia la dirección no sabe ni por qué lo hizo se supone que se tenía que desviar no avisaron en la parada que se tenía que desviar taca llega y te lleva y te lleva a tu lugar y te salva uno que no tenía que pasar por ahí que tenía que ir por otro lado cosas que pasan milagros que salvan el día ¿no? entonces así tienen que acostumbrarse a hacer las cosas en el nombre del Cristo interno invoco a y decir el nombre de la entidad entidad yo te pido tal cosa en el nombre del Cristo interno gracias que ya me oíste en el nombre del Cristo interno amén ahí está rápido fácil no pueden tardar 40 minutos en hacer un ritual necesitan las cosas rápido pueden que estén en un lugar que nada propicio para hacer un ritual nada propicio para hacer una invocación en el lugar más oscuro en el momento más inconveniente cubiertos de su propia sangre ahí tienen que tener el poder de invocar a Dios en el nombre del Cristo interno tienen que estar preparados si se acostumbran a ir a un templo cada vez que necesitan de Dios cuando más necesiten a Dios no van a estar en el templo y no van a poder echar mano de estos extraordinarios recursos divinos que yo enseño en este pequeño credo de la triada cristiana y en estos libros que les he nombrado entonces sugiero que lean estos tres libros que les he recomendado y que profundicen en el esoterismo a través de la oración y de la meditación y del pensamiento propio no digan mis entidades me dicen tus entidades no te dijeron nada no están en este plano te pueden dar inspiraciones y vos las podés interpretar al revés pensá por vos mismo eso es lo más importante bueno entonces ¿cómo hacerse devoto de la Santísima Trinidad creyendo en la Santísima Trinidad? ¿cómo hacer una altar a la Santísima Trinidad? bueno se pone una imagen de la Santísima Trinidad un vaso de agua una vela y ya está pero eso no puede hacer cualquiera lo que realmente importa es que eleves tu conciencia que profundices en la conciencia de Cristo más allá de todo maestro ascendido el maestro ascendido no tiene que ser un obstáculo entre tu personalidad y la presencia yo soy el maestro ascendido tiene que ser una ayuda para conectarte mejor con tu presencia yo soy o para canalizar la energía del maestro en el nombre del Cristo interno la clave es pensar por uno mismo en realidad la clave es tener criterio propio no estar siguiendo un libro o a un maestro la clave es que tú seas tu propio libro y tu propio maestro la clave es que encuentres a tu maestro interno y lo aceptes no importan las contradicciones porque todas las verdades son semi verdades nada es tan contradictorio como parece serlo bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre eso creo que le puede ser útil a muchos devotos de la santísima trinidad que tienen inclinación por lo esotérico bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres amén